¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mordelo! ¡No! ¡No lo voy a morder! ¡No! ¡Mordelo por lo menos 3 veces! ¡No te ocupiste! ¡Qué asco! ¡Muy feo! ¡Sí! ¡Pero lo adivinaste! ¡No lo adivinaste! ¡No lo adivinaste! ¡No lo adivinaste! ¡Se ataca! ¡Se justifica! ¡Eres joven lavado! ¡Siempre! ¡Cuál es la ragea! ¿Cuál es la ragea? Melón No, no siento mucho pasto O pasto o manzana verde Manzana verde Un sabor rarazo Y otro Mosco puede ser Siiii Rápido dijimos Algodón de azúcar No Ehhh Marshmellon Si Por fin Siempre decís lo mismo Por favor decís Cinco Ocho a cinco Que no adivinen 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 A ver Te acabo Siiii Wuuu Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Claramente gané yo No Disculpen Nueve a cinco A parte me tocaron todas las mejores No mentira Mira lo que voy a decir es que como es mi canal no pienso hacer ninguna prenda Demasiado con haber perdido Que para mi perder es la muerte Osea odio perder Eso ya es como la peor castigo de la vida Dejen en los comentarios ¿Cuál les pareciera mas asquerosa si la has probado? Osea a mi la de vomito me dio mucho asco que la me toco a mi Y la de huevo podrido también me toco a mi me dio mucho asco A mi la que no me gusto fue la de polvo que fue asquerosa Tu cara Ay no no es que fue asquerosa Fue asquerosa Saben que obviamente me pueden seguir en mis redes sociales aparezco como joelabadok en todas Y vos como apareces No apareces como arroba luisporcio Si en todas En todas Así que también lo pueden seguir a el Saben que se pueden suscribir al canal que me va a ayudar un montón para que crezcamos cada vez mas Díganme si quieren otros videos mas con Luis o no Obviamente Yo les voy a aplicar eso Espero que tengan una hermosa hermosa semana y nos vemos la semana que viene Adiós